Hola, sé que lo que les voy a contar quizá no tenga mucho que ver con Semana Santa, pero lo que me ocurrió pasó exactamente en estas fechas, y año con año lo recuerdo como si hubiese pasado apenas hace unos días. Toda mi infancia la viví con mis padres en la Ciudad de México. Desafortunadamente no conocí a mis abuelos paternos, pues ambos murieron antes de que yo naciera. En cuanto a mis abuelos maternos, solo me quedaba mi abuela, pero la veía muy poco ya que ella era de Oaxaca, y solo de vez en cuando ella venía a la ciudad a visitarnos un par de días. Recuerdo que solo una vez fuimos a visitarla a Oaxaca, pero nunca conocí su casa. Llegamos al pueblito donde ella vivía, y nos quedamos en un hotel para no molestarla, o eso fue lo que dijeron mis padres. Mi padre trabajaba en la construcción. Es un trabajo de alto riesgo, y desafortunadamente tuvo un accidente. Mientras colocaban un castillo en un tercer piso, mi padre tropezó y cayó hasta la planta baja. Fue un accidente muy grave, y estuvo en terapia intensiva durante algún tiempo. Yo tenía ya 12 años, y pude haber entendido a la perfección lo que pasaba, pero mi madre creyó que sería mejor no decirme nada. Justo iniciaban las vacaciones de Semana Santa, y mi madre dijo que me mandaría a mí a dejarle unas cosas a mi abuela. Dijo que ya era grande, y como todo un hombre, debía viajar solo, y pasar las vacaciones con mi abuela. Yo para nada sospechaba que mi padre se debatía en ese momento entre la vida y la muerte. Así que acepté pasar las vacaciones con mi abuela. Siempre me ha gustado viajar, y la casa de la abuela siempre fue una incógnita para mí. El día que saldría de la ciudad, mi madre, dijo que mi papá había salido de viaje, pero que pronto regresaría, y dijo algo que fue muy importante, pero que en ese momento no le tomé mucha importancia. Hijo, ten mucho cuidado, y por favor, no le causes problemas a la abuela. Ya es una mujer mayor, y no está para cuidar niños. Compórtate como todo un hombre, pero por favor, pase lo que pase, no entres al cuarto que siempre tienes cerrado, y no la hagas enojar. Yo creí que lo decía solo para procurarla, para no causarle problemas a una pobre y dulce viejecita, y no le tomé importancia. Hice mis maletas, y mi mamá me acompañó a la terminal de camiones donde saldría el mío, con dirección a Oaxaca. Cuando iba en camino, comenzó el primer suceso raro. El camino era largo, y aproveché para dormir, y así no se me haría tan pesado el camino. Grave error. Pues en lugar de descansar, tuve un sueño muy raro, muy perturbador, y sobre todo, muy aterrador. Soñé que llegaba al pueblo durante la noche, pero no había nadie más en la terminal. Y mi abuela no estaba ahí, aunque recuerdo muy bien que la buscaba con la mirada para que me llevara a su casa. Al no encontrarla, salí de la terminal y comencé a caminar. Las calles eran muy oscuras, y aunque nunca había ido a la casa de la abuela por alguna extraña razón, me sabía el camino. Así que caminé hasta que llegué a una casa alejada del pueblo. Una casa solitaria, alejada de todas las demás, y justo al borde de un gran barranco. La casa se veía muy vieja y oscura, pues no se veía ni una sola luz en su interior. En la parte superior de la casa, justo enfrente, y cada una de las esquinas había un par de gárgolas, como aquellas que suele haber en la iglesia, solo que eran más detalladas, casi como si estuvieran vivas. De repente, una luz se encendió en el interior de la casa, como si una gran fogata o una chimenea se encendiera de repente. Segundos después, la puerta se abrió, y de su interior salió una gran cabra negra, con un par de cuernos muy grandes e intimidantes. Nunca dijo quién era, pero yo sabía a la perfección que se trataba del mismo diablo. La cabra salió por completo de la casa. Se paró frente a mí, y me dijo, Bienvenido hijo, llevaba tiempo esperándote. En cuanto escuché esas palabras, di un salto, y desperté. Seguía en el camión, y aún faltaba un poco menos de la mitad de camino. Aunque estaba asustado, supe que se trataba de un simple sueño. Sonreí, y no le di ninguna importancia. Después de un par de horas, llegué a Oaxaca, y al contrario que en mi sueño, ahí estaba mi abuela esperándome, aunque sí era de noche también. Corrí con ella, y la abracé, y le di las cosas que mi madre le había mandado, aunque después se las quité para que ella no cargara nada. Caminamos por el pueblo un buen rato, hasta que al igual que en mis sueños, nos fuimos alejando hasta llegar a un gran barranco, y en el cual, justo como en mi sueño, estaba aquella misma casa, la casa donde vi al diablo, aunque era algo diferente. No había dos gárgolas sobre ella, ni tampoco se veía vieja y fea. En realidad, era una casa muy bien cuidada, con muchas plantas frutales, y macetas con flores. Era una casa muy bonita. Entramos, y me alivié de ver que no había ninguna cabra esperándonos ahí. Mi abuela, como la mayoría de las abuelas, era una viejecita muy tierna, y tenía preparado un rico atole de masa, que me sirvió junto a un rico pan casero de nuez, que ella misma había horneado. Fue una noche muy linda, pero tan solo, era el inicio de esta gran aventura. La casa de mi abuela tenía un cuarto extra. La cama era muy cómoda, y estaba lleno de juguetes y muñecas. Sí, era el cuarto de mi madre, y ahí fue donde dormí todos esos días. Al día siguiente desperté, y mi abuela tenía listo ya el desayuno. Debo admitir que la comida fue de las mejores cosas de esa semana. Realmente todo era muy rico, pero justo, a medio desayuno ocurrió algo que me heló la sangre. Mientras estaba en el comedor, desayunando junto a mi abuela, alguien más entró a la casa. Era una gran cabra negra, con un par de intimidantes y grandes cuernos. Era aquella misma cabra que vi en mis sueños, y me asusté tanto, que solté un desgarrador grito. Tranquilo hijo, solo es Pepe. Es mansito, y solo quiere comer, pero no te preocupes, no te hará nada. Él ya sabe que eres familia. La cabra comió una manzana que mi abuela le dio, y se fue de nuevo afuera de la casa. Después de eso, mi abuela volteó a verme y me dijo, necesito comprar muchas cosas en el pueblo, pero no quiero cargar tanto. ¿Podrías ir tú al pueblo y comprarlas por mí? Tomé la lista que escribió mi abuela, me dio dinero, y me dirigí al pueblo a comprar las cosas. Era un pueblo muy pequeño, y sabía que sería fácil comprar todo en el mercado. La verdad no eran muchas cosas, ni nada difícil de conseguir. Solo era despensa, pollo y carne, pero lamentablemente todas las carnicerías estaban cerradas. Llegué a la tienda de abarrotes del mercado, compré algunas cosas de la lista, y le pregunté al tendero, ¿dónde podría conseguir carne? Uy hijo, es Semana Santa, y en este pueblo son muy respetuosos con la tradición. Así que no encontrarás carne en ningún lugar. Se ve que no eres de aquí, ¿con quién vienes? No señor, yo no vivo aquí, pero vine a visitar a mi abuela, y ella me mandó a comprar las cosas. ¿Y quién es tu abuela? Me dijo. Aquí en el pueblo todos nos conocemos. Quizá a tu abuelita se le olvidó que es cuaresma. Giré mi cabeza para verlo, y le dije, mi abuela vive afueras del pueblo. Es la casa grande junto al barranco. El tendero se me quedó viendo, intrigado pero también algo asustado. Después de un silencio, solo dijo, no quiero ningún problema con esa bruja, por favor mejor ya vete. Sin decir nada más, tomé las cosas y me fui de ahí. Traté de buscar alguna carnicería, pero todas estaban cerradas. Así que solo regresé a casa de mi abuela, para entregarle todo lo demás. Ya de camino a casa de mi abuela, encontré un pequeño parque, con una pequeña canchita de fútbol, en donde varios niños estaban jugando. Me acerqué, y de inmediato me invitaron a jugar con ellos. Dejé las bolsas del mandado junto a una de las porterías, y comencé a jugar con ellos. El fútbol siempre me ha apasionado mucho, y aquellos niños fueron muy amables aunque no me conocían. Pero recordé, que mi abuela necesitaba las cosas que pidió, y les dije que al día siguiente regresaría, y me quedaría más tiempo jugando con ellos. Tomé mis cosas, y me fui corriendo a casa de mi abuela. Al llegar, busqué a mi abuela por todas partes, y no la encontré. Pensé que quizá estaba en aquel cuarto que siempre tenía cerrado con un candado. Aquel que mi madre me dijo, que nunca entrara. Sinceramente creí que mi abuela guardaba cosas de valor ahí, y por eso sería una falta de respeto entrar sin su permiso. Al llegar a esa habitación, me percaté de que no tenía el candado puesto. Así que toqué la puerta un par de veces para que mi abuela saliera. La puerta se abrió por completo, pero mi abuela no estaba ahí. Aquella cabra de mis sueños, y mascota de mi abuela, estaba ahí dentro. Y al escucharme salió del cuarto, salió caminando tranquilamente, y mientras lo hacía, me miraba fijamente a los ojos. No sé cómo describirlo, pero esa escena me dio muchísimo miedo. Al ver la cabra salir de la habitación, pensé que quizá mi abuela estaba ahí dentro. Después de todo, la cabra era su mascota, y la seguía mucho, así que tomé el atrevimiento, y entré al cuarto. Era un cuarto oscuro, iluminado solo por varias velas y veladoras, colocadas en lo que parecía un gran altar, dividido en tres partes. Del lado izquierdo, había una gran cruz de madera, con símbolos religiosos. Del lado derecho, la figura de un hombre con cabeza de chivo, y en el centro, estaba una esquelética figura de la muerte. Eso me dejó impactado. Era el cuarto de una bruja, y pensé en las palabras que el tendero me había dicho. Estaba muy asustado, y salí corriendo de la habitación, pero justo cuando salí de ahí, choqué de frente con mi abuela, que no iba sola. Estaba acompañada de aquella diabólica cabra. ¿Por qué estás espantado, hijo? Lo que acabas de ver no es nada malo. No debes temerle a lo que no conoces. Tranquilo, vamos a la cocina, y ayúdame a preparar la comida. Yo moría de miedo, y pensé en lo peor. Llegué a pensar que mi abuela acabaría con mi vida, y se bañaría con mi sangre, tal y como lo hacen las brujas en los cuentos. Pero no podía hacer nada. Estaba ahí solo, y no conocía a nadie más. Pero después, me tranquilicé un poco, y dije, es mi abuela. Ella no me haría daño. Me acerqué a ella, y mientras hacía la comida, me comenzó a hablar sobre lo que había en ese cuarto. No temas, hijo. Lo que acabas de ver es mi altar. Ahí es donde trabajo, y gracias a ello tengo para comer y para vivir dignamente. Tu madre también sabe trabajar, y entiendo que nunca te lo haya contado, pero tú, tú también tienes este don. Desde que eras pequeño vimos las señales, pero tu papá no quiere que lo sepas. Pero el destino quiso que estuvieras aquí. Quizá tu padre no quiere que tengas este don, pero gracias a ello, él salvará su vida. Ya eres un hombrecito, y yo no estoy de acuerdo en que te mientan. ¿Sabes por qué te mandó tu madre aquí? Tu padre tuvo un accidente muy grave en el trabajo, y está entre la vida y la muerte. Pero no te preocupes, hijo. Nosotros lo vamos a salvar, si es que estás dispuesto a ayudarme. Yo no sabía qué decir, pero algo me decía que mi abuela no mentía. Así que decidí hacerle caso, y acepté. Ok, abuela, yo te ayudaré a salvar a mi padre. La noche cayó, y mi abuela me llevó a aquel altar, donde tenía una muerte gigante, y me dijo, ella es la niña blanca, la santa muerte, la señora de nuestro destino final. Es a quien vemos durante nuestro último instante de vida. En este momento, tiene en sus manos a tu padre, pero aún no es momento de que ella se lo lleve. Solo debemos pedirle que nos ayude, y lo deje un tiempo más en este mundo. Pero para que el ritual sea más puro, debe realizarlo alguien que comparta sangre con él. Y aquí es donde entras tú, así que sigue mis instrucciones. Mi abuela pidió que me colocara frente al altar, que cerrara mis ojos, y pensara en mi padre. En ese momento, ella quemó inciensos y hierbas a mi alrededor. Mojó mi cabeza con licor, y me pidió que repitiera las siguientes palabras. Oh, santa muerte, madre mía, hoy vengo humildemente como tu hijo, a pedir que no te lleves la vida de mi padre. Te pido que me dejes compartir con él un poco más de tiempo en este mundo. Él es un hombre trabajador, y no quiero perderlo. Entiendo que la muerte es parte natural de la vida, pero déjame convivir con él un poco más. Te pido, te manifiestes, y salve su vida. En cuanto terminé de hablar, sentí que alguien puso sus manos en mis hombros, y creyendo que era mi abuela, abrí los ojos. No, no era mi abuela. Ella estaba frente a mí, lanzando el humo de su puro, a la imagen de la santa muerte. Pero había alguien más detrás de mí. Cuando giré la cabeza, no pude ver a nadie. En cuanto terminamos el ritual, mi abuela preparó café, y me dijo que durante la mañana, debía ir a su jardín, cortar unas manzanas, y ponérselas a la muerte en su altar. Después de eso, debería ir al pueblo para llamarle a mi madre, y preguntar por mi papá. Y así lo hice. Desperté, corté manzanas, puse tres en el altar, y le di una también a la cabra de mi abuela. De inmediato salí corriendo al pueblo, y en el primer teléfono público que encontré, llamé a mi madre. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Volví a llamar, y esta vez, después de sonar un par de veces más, mi padre contestó. Bueno, ¿quién habla? Con lágrimas en los ojos, lo saludé. Y le dije que solo marcaba, para ver cómo estaban. Sí, esa mañana mi padre salió del hospital, y aunque aún estaba débil, su vida ya no corría riesgo. Yo estaba muy feliz, pero también me acordé, que había quedado de ir a jugar fútbol con los niños que conocí en aquel parque. Así que fui a buscarlos, pero en el camino me encontré con uno de ellos. Iba corriendo muy espantado. ¿A dónde vas? ¿No vas a jugar fútbol? El niño sin parar, volteó a verme, y dijo, acaba de pasar algo muy malo. Voy a buscar al doctor. Acompáñame. Corrí atrás de él, y mientras corríamos, me dijo que a Juanito, el más pequeño de aquellos niños, lo había mordido a una víbora de cascabel. Lamentablemente, era Semana Santa, y el único médico del pueblo no estaba. Se había ido de vacaciones un par de días, y no había nadie más en todo el pueblo que pudiera ayudar a Juanito. Creo que mi abuela nos puede ayudar, le dije. Vamos a llevarlo con ella antes de que se muera por el veneno. Llegamos con Juanito, y estaba gritando y llorando muy espantado. Recuerdo que yo mismo lo cargué, y les dije a todos los demás que me siguieran. Cuando íbamos llegando a casa de mi abuela, uno de ellos gritó, es la casa de la bruja, quiere llevar a Juanito con la bruja. Todos los demás niños dejaron de correr, y se espantaron. Iré para verlos, y les dije, es mi abuela, no es mala. Si no atienden a Juanito, se va a morir. Vamos rápido. Dos de los niños no quisieron seguir, y se regresaron corriendo. Pero los demás, entre ellos, el hermano mayor de Juanito, me siguieron. Cuando llegué a la casa de mi abuela, estaba preparando la comida. Le dije lo que había pasado, y no dudó en ayudar a Juanito. Recuerdo muy bien que mi abuela mezcló varias de sus hierbas en algo parecido a un molcajete, pero más chiquito. Tomó un pequeño y afilado cuchillo, y justo en donde la serpiente lo había mordido, le cortó. Un chorro de sangre brotó, lavó la herida con algo de agua, y después colocó aquella mezcla de hierba sobre la herida. En cuanto terminó de hacer eso, le colocó una venda, y me dijo, lleva a su hermano al altar, y haz el ritual, para que la niña nos ayude. Jesús, el hermano de Juanito, era de mi edad, y le pedí que me siguiera. Abrí la puerta del cuarto donde se encontraba el altar, y le dije que no tuviera miedo. Le expliqué lo que íbamos a hacer, para salvar a su hermano, y aunque Jesús, se veía espantado, accedió a realizar el ritual, para ayudar a su hermano. Lo coloqué en medio, quemé las hierbas y el incienso, a su alrededor. Rocié su cabeza con el licor, y Jesús, comenzó a pedirle a la santa muerte, que no se llevara a su hermanito. No diré las palabras que dijo, por respeto, pero sé muy bien, que lo hizo con mucha fe, y de corazón. En cuanto terminamos el ritual, salimos, y vimos que mi abuela, ya había controlado la fiebre de Juanito. Lo hizo usando solamente algunos tés de hierbas, y le pidió a Jesús, que fuera a buscar a sus padres, y los llevara lo antes posible. Un rato después, llegaron los padres de Juanito, muy espantados, y le preguntaron a mi abuela, qué había pasado. Jesús, dijo que estaban jugando en el parque, y sin darse cuenta, Juanito pisó una cascabel, y lo mordió. También les dijo, que no encontraron al doctor, y fue idea mía, llevar a Juanito, con mi abuela. Todos en el pueblo, sabían que mi abuela, era bruja, y había rumores de que ella, se comía a los niños, o les chupaba la sangre. Algo que siempre fue falso, y ese día, los niños del pueblo, y los padres de Juanito, lo habían comprobado. Pues gracias a mi abuela, y sus conocimientos en las hierbas, se neutralizó el veneno de la serpiente. Pero también, fue gracias a Jesús, y a la Santa Muerte, que Juanito sigue vivo. Ya han pasado, más de 10 años, de aquel suceso. Aquella Semana Santa, en que descubrí los poderes de la Santa Muerte. Y claro también, los conocimientos de mi abuela. Tanto mi padre, como Juanito, siguen vivos. Pero desafortunadamente, mi abuela, partió de este mundo, hace algunos meses. Los niños que presenciaron, como mi abuela salvó a Juanito, le contaron a todo el pueblo, lo que pasó. Y mi abuela, se convirtió en una clase de heroína local. Yo decidí pasar más tiempo con mi abuela, y ella, me enseñó todo lo que sabía. Ahora soy yo, quien se dedica a esto, y estoy muy feliz, de hacerlo. Cada que cuento esta historia, me preguntan qué fue lo que le pasó a la cabra de mi abuela. Así que les contaré. Cuando mi abuela murió, este macho cabrío, no se despegó del ataúd, hasta que le enterramos. Días después, el animal enfermó, y también murió. Si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte el video con algún familiar o amigo, y deja activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un video nuevo. Te deseo una dulce velada, bajo la luz de la luna.